Señoras y señores, yo soy el funcionario, el oficial del gobierno de los Estados Unidos responsable para el apoyo del gobierno de los Estados Unidos bajo este proceso de la iniciativa Mérida en nuestra colaboración en cuestiones antinarcóticas, policiales y aplicación de la ley entre los dos países de México y los Estados Unidos. Comenzamos con este proceso con un análisis compartido entre los dos países, sus dos gobiernos y los dos pueblos. Y eso es que confrontamos una amenaza compartida entre México y los Estados Unidos. Somos socios en la manera lógica de dos gobiernos que aceptan una responsabilidad compartida. Durante mis reuniones hoy en Juárez, y voy a confesar que he tenido reuniones con autoridades municipales, con autoridades de la gobernación del estado de Chihuahua, y más tarde hoy con autoridades del gobierno nacional. En cada una de estas reuniones hemos hablado o vamos a hablar de una transición en este proceso de la iniciativa Mérida. Una transición de los últimos tres años, cuando la colaboración fue casi totalmente a nivel federal de instituciones federales con instituciones federales, a una nueva colaboración durante los años que vienen, más a nivel estatal y municipal, aceptando la realidad en México tanto como en los Estados Unidos, que 90% de la policía, 90% de los juicios, 90% de los procuradores, los tribunales, se encuentran en los órganos estatales y municipales y no en los órganos nacionales. Señoras y señores, ustedes escuchan un optimista en este proceso. Yo soy una de esas personas que cree auténticamente que esta colaboración ha producido resultados positivos en los últimos años y particularmente en los últimos doce meses. Gracias. Gracias. Gracias.